Esta usuaria de la EPS Medimás, luego de quejarse ante la personería municipal, acudió al periodismo de Endace Noticias para denunciar que tuvo que pagar de su bolsillo los exámenes médicos formulados por su EPS. Llegó a Diagnósticos y Servicios a realizarme unos exámenes que me mandó la doctora. Resulta de que llego y le dije a la señorita, hágame el favor para hacerme estos exámenes. Me dijo, no, no tenemos agenda disponible hasta el 9 de agosto. Tengo ya agenda nuevamente y todos los pacientes que venían detrás de mí les iba diciendo lo mismo. Le dije, pero es que yo necesito estos exámenes rápidos porque me estoy sintiendo muy mal. No, no hay agenda. Entonces yo le dije, venga, pero si yo pago, ¿cuánto me valen estos exámenes pagando? Me dijo, me valen 50 y algo, pero le hacemos un descuento, le quedan en 27 mil pesos. Pues yo, yo llegué y mire, bueno, yo tengo, me eché 50 mil pesos al bolsillo y yo dije, bueno, yo los voy a pagar porque realmente con la salud no se juega. Y esto, pues tengo la platica, gracias a Dios, tengo los 50 mil pesos para pagarlos, los voy a pagar, le dije, bueno, yo se los pago. Denuncia la usuaria que ella pudo pagar los exámenes médicos formulados, pero que el grueso de los pacientes deberá esperar por lo menos dos meses para ser atendidos. Yo soy cotizante, yo estoy pagando mis servicios, no me deben de hacer eso. O sea, yo vengo aquí más que todo a denunciar esto porque uno no se puede quedar callado. Por ejemplo, más de una persona ahí me dio tanta tristeza, una señora que tenía un niño enfermo, le mandaron unos exámenes y tenía que esperar 41 días para que, me dijo, lastimosamente no tengo plata para pagarlo, me toca esperar. Ante el hecho denunciado, la personalidad municipal puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud lo sucedido en Barranca Bermena.